recibiendo esta visita deliciosa del océano atlántico nos encontramos en la terraza del pierre yo yo hotel claro que sí vamos a conocer un poquito más de su gastronomía y para parar un plato icónico de acá del restaurante hotel también recibimos a su chef oficial kevin black hermano bienvenido y qué placer poder compartir contigo muchas gracias a ustedes por invitarnos y estar aquí con nosotros mi nombre es kevin block y para mí va a ser un placer presentarles estos platillos nuevos que es parte de la cultura dominicana también el tiempo ya llevas dedicándote al mundo de la gastronomía llevo quien dice mi vida entera porque es un don que dios me ha regalado fui a los seis años conclusa sobre eso también he seguido en este ambiente toda mi vida y algunos algunas otras profesiones también que tengo sabemos que eres un amante de la cocina ya lo acabas de confirmar aquí en pie yo yo su gastronomía realmente se basa en esa cultura italiana pero vemos que también hay un menú bastante amplio que platillos así cónicos podrías mencionarnos brevemente para que la gente pueda venir a disfrutar aquí en el hotel platillo que nosotros sacamos mucho aquí son las langostas muchos mariscos aunque tenemos un menú nuevo que vamos vamos a lanzar próximamente que es súper amplio que tiene que ver con mucho tipo de cultura mucha cultura diferente que yo sé que al público le va a encantar muchísimo y lo importante que menudo nuestro también tiene mucho platillo dominicano que es lo que los extranjeros buscan sobre todo un platillo criollo como el que vamos a preparar a continuación de que se trata cuéntanos hermano se trata de unos camarones en salsa criolla con papas salteadas delicioso tío fácil de hacer para preparar muy práctico que en menos de siete o cinco minutos de prepara perfecto pero tú nos vas a mostrar cómo hacer eso vamos a movernos un poquito para ver acá los ingredientes ingredientes todos esos ingredientes que voy a utilizar que son la papa cebolla pimientos de tomate ya aquí para adelantar tengo los tomates ya triturado la papa ya hervida para hacer la boca salteada los camarones todo está por cómo se dice con mis amplas hechos para adelantar el trabajo excelente vamos iniciar que vamos empezamos para para hacer la papa salteada tenemos fuego caliente creo bien aquí colocamos el aceite para empezar vamos voy a colocar el aceite de los dos lados vamos y cómo le estás pasando en este programa especial sumamente contento me siento sumamente con esta brisita y sobre todo que es un buen lugar para uno escaparse un poquito más del ambiente laboral del ambiente de la ciudad así que invitamos a todo nuestro público no solamente en la república dominicana sino en todos los estados unidos y puerto rico a que ven a visitar a pello yo yo en su sur hay sí excelente súper cerca del centro del país porque es solamente hay que coger algunas dos horas así que venga para acá con su familia a disfrutar y también la comida que es deliciosa claro que sí soy testigo pero tú sabes también que nuestro contenido en el día de hoy es muy amplio muy dinámico así que vamos a seguir con más en lo que nosotros también continuamos preparando en nuestra cocina aquí en pierre yo yo ya lo sabes eso huele rico y